Hoy en nuestro segmento, conociendo al candidato, como ya les mencionábamos, es el turno de Pavel Muñoz. Él tiene 47 años, estudió Sociología en la Universidad Católica del Ecuador, tiene una maestría en Ciencias Políticas de la Universidad Internacional de Andalucía. Es candidato a PHD en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Además, se ha desempeñado como asambleísta entre 2017 y 2022 por el movimiento Revolución Ciudadana. Fue Secretario Nacional de Planificación y Desarrollo en el gobierno de Rafael Correa, entre agosto de 2013 y octubre de 2015. Actualmente es candidato por el movimiento Revolución Ciudadana. Conozcamos a continuación entonces sus propuestas. Reactivación económica. Tenemos una propuesta de inversión para la ciudad cercana a los 6 mil millones de dólares. La mayoría de proyectos provienen del sector privado, pero también hay públicos. En el ámbito público nosotros pondremos a operar y a inauguraremos el Instituto Universitario Sebastián de Benalcázar, tanto una sede en Chillogallo como otra sede en Calderón. Nos comprometemos también, por ejemplo, con que llevemos adelante el nuevo Centro de Convenciones de Quito. Esta es una inversión más bien privada. Fondo de Capital Semilla. Planteamos que al menos sea de 8 millones de dólares cada año para apoyar emprendimientos, particularmente de mujeres y de jóvenes. Seguridad. Vamos a poner a punto la capacidad operativa de la Policía Nacional. No puede ser que tengamos las cámaras del ECO 911, se detecte una emergencia, pero la policía ni siquiera tenga gasolina para reaccionar. Nosotros le dotaremos del material necesario, gasolina, patrulleros, motocicletas, que no tengamos que tener los patrulleros ya un año en la mecánica. Segundo, vamos a iluminar parques, plazas que tengan los barrios, digamos, bien atendidos, con buena obra pública. Necesitamos tener alarmas y cámaras comunitarias. Ambiente. No a la minería en el Chocuán, ni un primer elemento. Segundo, todo el tema del complejo sanitario de Quito. Este también es una inversión de las que teníamos previstas o las que tenemos previstas. Está sobre todo en Alianza Público-Privada, que es el nuevo complejo sanitario de Quito. Podemos tener primero ahí una planta de reciclaje. Debemos hacer lo que hacen otras ciudades. Otras ciudades le sacan plata a la basura. Nosotros botamos la basura. Por ejemplo, hacer sustitutos de la madera con plástico es una alternativa. Necesitamos en ese complejo sanitario tener una planta de compostaje. Territorio. Muchos barrios en este momento no regularizados. Los barrios no regularizados es como el peor de los mundos. Primero, porque el municipio no les da ni agua potable, ni alcantarillado, ni adoquinado, ni aceras, ni bordillos. Y segundo, se pasan años en esa lógica. Nosotros planteamos regularización masiva de barrios, pero al mismo tiempo que hacemos eso, una moratoria para que en los próximos 30 años no regularicemos ninguno más. Movilidad. Necesitamos transporte público de calidad y seguro. Cuando digo seguro, pienso en botones de pánico para el caso de acosos sexuales contra las mujeres. Pienso en zonas exclusivas, sobre todo en el metro para mujeres y niños. Cuando pienso de calidad, pienso en que tengamos un sistema donde podamos pagar con una tarjeta. Con esa tarjeta nos subamos al metro, nos subamos al troll, nos subamos al eco. También a todos los buses y al sistema de bicicleta público a que la vamos a, digamos, repotenciar. Y también incentivaremos a los privados a que entren con bicicletas y scooter para las...